Hola a todos los televidentes de Enlace 13 en el país. El fútbol es llamado el deporte de las multitudes y sin duda es un gran espacio para disfrutar y poder observar nuevos talentos, al igual que ayuda a mejorar la calidad de vida en una región como el departamento del Putumayo. Veamos la siguiente nota. Con el fin de continuar generando la reactivación económica y deportiva del departamento, y donde participan los 13 municipios de la región, se da inicio a la Copa Departamental de Fútbol en diferentes categorías. Creo que eso es sumamente importante para el departamento, se unen los 13 municipios, nadie queda excluido en esas tres categorías, los jóvenes, las mujeres, las personas mayores. Yo creo que ha sido un torneo de los mejores que se ha realizado en la historia del departamento. Son más de mil deportistas entre hombres y mujeres que estarán en competencia durante más de cuatro meses en cada uno de los 13 municipios del departamento. San Miguel es cuna de buenos jugadores y hoy nuevamente estamos aquí en esta tercera Copa del Mundo Urbano haciendo presencia con nuestro equipo campeón que quedó el año pasado, el equipo femenino. Muy agradecidos porque nos permite a todos los putumayenses unirnos a través del deporte. El torneo de fútbol es un homenaje al profesor, entrenador y deportista del Mundo Urbano, víctima del COVID, quien formó a grandes futbolistas en el territorio. Yo quiero también a toda la familia del profe Edmundo darles ese agradecimiento por permitirnos hacer posible este homenaje. Estamos con esto impulsando el deporte, estamos con esto dinamizando la economía. El torneo de fútbol además de buscar nuevos talentos, fortalece la reactivación económica de cada municipio. Hay un beneficio en cada uno de los municipios, la reactivación económica es impresionante. Hablo de mi municipio, mi municipio de Colón. En Colón, evento tras evento que hacemos de fútbol, de eventos deportivos, la presencia y el acompañamiento de la afición es grande. En nuestra tercera versión hicimos un esfuerzo muy grande, de verdad, económicamente. Y lo importante aquí es que se dinamiza la economía. Esta Copa Departamental de Fútbol se jugará en tres zonales del Alto, Medio y Bajo Putumayo, todos contra todos, ida y vuelta, para buscar los ocho clasificados a las finales. Este torneo departamental de fútbol queda institucionalizado para realizarse cada año en la región. Esta es la información desde Mocoa, Putumayo, con la cámara de Víctor Zambrano, Héctor Verdugo, para Enlace 13.